Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope. Si es que ya me lo había preguntado yo, al escuchar alguna vez el enunciado de los títulos de los reyes de España, escucha uno que son también reyes de las dosicilias, duques de neopatria, y uno se pregunta, ¿pero es que por qué hay dosicilias y por qué hay una neopatria? ¿Qué es eso de la neopatria? Pues es que en una ocasión los aragoneses se echaron al mar y lograron derrotar a los turcos, a los otomanos en su propia península. Fue a principios del siglo XIV y es el episodio de los almogábares de la corona de Aragón que enseguida nos va a relatar José Javier Esparza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si es que España va a existir, te digo yo que va a existir, al paso que vamos con esta sección. Esto de los almogábares es una historia fantástica, sobre todo porque eran muy poquita gente. Y bueno, ya no solo una hazaña bélica, porque como hazaña bélica fue bastante animal, entonces hay que decirlo. La verdad es que la historia de la crónica aquella es una escabechina, una cosa terrible. A veces hay que tirar por la calle de en medio José Javier. Estamos también en 1305, que es cuando pasa, en fin, las cosas eran de otra manera. Hay también quien cuenta esta historia y es curioso como una especie de gloria del nacionalismo catalán, lo que es un perfecto absurdo todo se ha dicho. Hombre, pues sí, porque el nacionalismo catalán entonces no se había inventado. Pues efectivamente. Pero a nosotros nos interesa sobre todo por dos cosas. Primero, porque esta epopeya de los almogábares nos enseña cómo era la gente que iba saliendo de la reconquista en España. Y en segundo lugar, porque tiene mucho que ver con lo que la corona de Aragón iba a aportar después al proyecto colectivo español. Y yo creo que ese es el auténtico sentido histórico de aquella hazaña guerrera de los almogábares. Vamos a anunciar el suceso con titulares, para que en principio todos nos hagamos una idea de la gesta y de lo que vamos a hablar esta tarde. Es efectivamente 1305. Hablamos de muy poca gente, de una tropa de 6.500 españoles, que derrota a los ejércitos turcos, aplasta también a los bizantinos y conquista a los ducados de Atenas y Neopatria y se los entrega al rey de Aragón. Así por las bravas. Es impresionante. Es que es una cosa impresionante. Bueno, y aquel pedazo de Grecia, porque Neopatria y Atenas evidentemente están en Grecia, va a ser a Aragones hasta el año 1388. Es decir, casi un siglo. En ese año al final sucumbe por la presión combinada de turcos, venecianos, florentinos y hasta de una compañía navarra que pasaba por allí. Pero por el camino, Aragón se convierte en una potencia decisiva en el Mediterráneo. Pero hay que quedarse con la anécdota. Aragón es todo un pedazo de Grecia, incluido lo que actualmente se denomina ducado de Neopatria y que figura entre los títulos del rey. Bueno, pues hablemos ahora de Aragón, es decir, de lo que hoy conocemos como Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia. Las tierras de las cuatro barras. Sí, porque hay que tener presente lo que era entonces la corona de Aragón para entender bien toda esta aventura, ¿no? ¿Qué se le había perdido esta gente en Grecia y en Turquía y tal? Bueno, si nos vamos unos cuantos siglos atrás, al principio de la dominación musulmana, ya hemos hablado aquí del asunto, pues ya recordamos que la reconquista en el este fue más difícil, si cabe, que en el oeste. En este de la península, quiero decir, claro. Porque eran territorios con una estructura administrativa más fuerte que la herencia de Roma. Era más fácil dominarlos, por tanto, los señores de la tierra, godos incluidos, van a pactar con el Islam con frecuencia. Donde arraiga la resistencia es una franja estrichísima de los valles de los Pirineos y además arraiga por impulso carolingio de la corte de los francos. Los francos de Francia. ¿Por qué? Pues porque los francos ven ahí una manera de proteger su breve territorio, de que los moros no pasen los Pirineos. Y así, a lo largo del siglo IX, pues empiezan a aparecer condados de Aragón, Urgel, Barcelona, para aguantar la presión del califato, ¿no? La presión de los moros. Luego, pues andando el tiempo, el conado de Aragón se emancipa de la corona de Navarra hacia 1035, cuando muere Sancho el Mayor, Ramiro I es el primer rey de Aragón, sus sucesores empiezan ya a ganar tierras a mansalva al Islam. A partir de Alfonso II el Casto, y estamos en 1164, ha llovido mucho, el reino de Aragón y el conado de Barcelona quedan en unas solas manos, y en el siglo XIII ya, con Jaime I el Conquistador, un rey excepcional del que habrá que hablar aquí, con este ya se completa la Reconquista de Levante. Así que en 1245, para los aragoneses, la Reconquista prácticamente ha terminado. Han llegado al Segura, lo que queda de península ya está en el oeste, y es cosa de los castellanos, porque es el reparto que se han hecho. ¿Y qué hacen los aragoneses? Bueno, pues se les ha abierto un horizonte nuevo, en el Mediterráneo. Esto es muy bonito, déjamelo contar a mí, porque Pedro III, hijo de Jaime, ha casado con Constanza de Hohenstaufen, reina de Sicilia. Reina de Sicilia. Y Aragón se orienta hasta el mar, y pronto se hará con Sicilia y con Cerdeña, y aquí es donde hay que empezar a hablar de los almogábares. Exactamente. Qué bonita la música de Paniagua esta, ¿verdad? Efectivamente, medieval y renacentista, un gran recuperador. Pues los almogábares, ¿quiénes eran? Unas tropas de choque de la corona de Aragón. Exactamente. Con el nombre la gente tiende a pensar, cuando era la primera vez, que es que eran árabes. Pero no, no, no. Eran pastores del Pirineo y de la Sierra del Sistema Ibérico. Porque se acuerda uno de Almorávides y Almohades. Exactamente, y con ese al delante, ¿verdad? De hecho, el nombre parece que el nombre que recibían sí que es de origen árabe, y ese nombre, Almogábar, parece, aunque no hay certeza, parece, que procede de Almogábar, que sí que se llama expresión árabe, que quiere decir los que montan bronca, los que provocan confusión, los que montan jaleo. ¿Por qué? Pues porque eran terribles. Es decir, esto eran pequeñas unidades de pastores encuadrados en grupos de doce, y cuando la batalla era más grande, pues en grupos de más, pero bueno, que la unidad básica era de doce, que vivían con sus familias, con su familia, con su mujer y con sus críos, en la misma frontera, y que lo que hacían eran correrías y saqueos de uno o dos días, no duraban más, contra las tropas moras del otro lado de la frontera. Y bueno, y provocaban auténtico terror, auténtico terror. Sabemos muy bien, porque nos lo ha legado la historia después, pues cómo combatían y cómo eran. Siempre combatían a pie, eran feroces, ágiles, muy rápidos, vestían con ropas muy ligeras, nada de cota de malla, en aquella época se estilaba mucho, pues nada, una camisola, calzados con abarcas de cuero, como armas llevaban jabalinas, un par quizá, un pequeño escudo redondo, y un cusillo largo que llevaban chuzo, hechuzo. O sea que esto ya eran guerrillas, mucho antes de la Guerra de la Independencia. Exactamente. Iban y venían, atacaban por los flancos en los desfiladeros, en lugares agrestes, y bueno, iban viviendo del botín. Iban viviendo del botín, y además por eso eran tan bárbaros, todo se ha dicho. Bueno, se cuentan cosas asombrosas de la capacidad de resistencia de esta gente, como por ejemplo que para endurecerse dormían al raso, en invierno o en verano, que comían solo un día de cada tres. Un día de cada tres, se hace peor que Jaime Peñafiel, que come una vez al día, cada 24 horas. Si Jaime come solo, el secreto de la longevidad extraordinaria y de su juvenil apariencia, enseguida estará con nosotros Jaime Peñafiel, que come una cada 24 horas. Amiga, pues así los almogábares estaban como estaban. Un día de cada tres comían los almogábares. El tema es que esta gente, antes, los almogábares, no Jaime, antes de entrar en combate, pues golpeaban el chufo, es un cuchillo largo, lo golpeaban contra la piedra, y empezaban a gritar, desperta, ferro, desperta, ferro, despierta, hierro, gritan, Aragó, Aragó, San Jordi, San Jordi, y se lanzaban a la de Goyina del musulmán. ¡Qué miedo, por Dios! Y realmente eran pavorosos. Claro, cuando se quedaron sin guerra en la península, la corona lo que hizo fue mandarlos a Sicilia. Pues lo acabas de contar, porque se casa Pedro Constanza de Hohenstaufen, puede ser candidata a la corona de Sicilia, la corona de Aragón, y entonces los manda para allá. Y esta es la primera gran aventura de los almogábares. Había en este deseo de dominar Sicilia, después de este matrimonio de Pedro III con Constanza, un problema no pequeño. Porque el Papa y Francia estaban aliados, el Papa no se fiaba de los Hohenstaufen, que después de todo eran familia imperial, y se aseguró de que Sicilia quedara en manos francesas, pero la cosa iba a ir a favor de los almogábares, porque el pueblo siciliano no quería a los franceses. Claro, claro, claro. El Papa, hombre, en aquella época Francia era todavía la fille Iné, la hija predirecta de la iglesia, y el Papa prefirió a los franceses, pero los sicilianos no querían. Así que antes de que llegaran los aragoneses, incluso esta situación de pugna del pueblo siciliano contra los franceses llegó a una auténtica matanza terrible y de que se llamaba, pasó la historia como Las Vísperas Sicilianas, que fue el 30 de marzo de 1282. ¿Por qué Vísperas Sicilianas? Pues porque en Palermo, en el momento en que las campanas de las iglesias se llamaban a Vísperas, el pueblo se levantó, masacró a la guarnición francesa, pero la masacró de una manera absolutamente bárbara, en fin, una cosa tremenda. Se extendió la sobrevivación por toda la isla, arraigó fundamentalmente en Corleone, hay que contarlo, la gente no se va por el cine, ¿verdad? Y los sicilianos lo que hicieron fue llamar en su socorro, claro, frente a los franceses, a Pedro de Aragón. Claro, es lo que Pedro estaba esperando, ¿no? Este envía la flota enseguida, se ponen en marcha los barcos mandados por el gran almirante Roger de Lauria y también a estas tropas de tierra que hemos descrito antes, los almogábares. Esos almogábares los sueltan por Sicilia, por las dos, es decir, está también la parte de Nápoles, pero sí, dos Sicilias, ¿no? Y estos pues se pasan años persiguiendo franceses, en fin. Y aquí aparece un personaje muy interesante. En estas correrías, de repente, aparece al frente de los almogábares un caudillo de origen alemán que se llama Roger de Flor, Roger de Flor, que en realidad se llama Roger von Blum, y que va a ser, luego hablaremos de él, el jefe de los almogábares. Bueno, los almogábares no paran de degollar franceses hasta que en 1302 por fin se firma una paz, la paz de Cantabellota. Y, bueno, a partir de aquí se crea una situación absolutamente complicadísima. ¿Cómo dices que se llamó la paz de 1302? Cantabellota. Cantabellota, sí, no sé. Ah, te he entendido, Cantabellota. Cantabellota. Cantabellota, claro. No, sí. Sí, es un embrollo porque la situación política de la zona, pues, efectivamente, del sur de Italia y de Nápoles y Sicilia era complicadísima, con varias dinastías reales, a veces divididas entre sí, disputándose territorios e investiduras sobre un territorio muy fragmentado. Para los amantes de la historia es un momento muy interesante. Aquí estamos viendo cómo el mosaico caótico de la Edad Media va terminando en esta gran fragmentación de poderes, de familias que se pelean, y va empezando a fraguar en estados más grandes. Eso es justo lo contrario de lo que está pasando ahora en España. Justo lo contrario de lo que está pasando ahora con esta neofeudalización que estamos viviendo. Bueno, pues, en aquella época estaban todavía en camino ascendente. Bueno, y por eso pasaban estas cosas que pasaban. Al final, resumimos el problema diciendo que Sicilia se divide en dos, por eso hoy en día hay un rey de las dos Sicilias, que es nuestro rey. La Sicilia insular, la isla de Sicilia, es una de ellas que queda para la corona de Aragón, como quedará Cerdeña y quedará Córcega, mientras que la parte continental, la parte norte, las tierras de Nápoles, digamos, todo eso queda en manos francesas. Mucho más tarde volverá a ser esto también a Aragones, pero de momento así está la cosa. Y ahora en 1302 tienes, después de la paz con los franceses, a los almogábares en medio de Sicilia, sin más guerras que librar, incordiando bastante al poder, porque no era gente que se adaptara bien a una situación de paz, y además les pagaban poco y mal, con lo cual estaban de motín permanente, y se añade una nueva complicación a todo este embrollo político que hemos contado. Claro, que una vez metidos y sueltos allí, los almogábares que habían hecho la linde entre el territorio cristiano español y la zona musulmana, y una vez establecidos en Sicilia, ¿cómo sacar de ahí a los almogábares? Bueno, pues la solución llega bajo la forma de una aventura completamente demencial, que es pelear para Bizancio, Bizancio, es decir, en el extremo occidente del Mediterráneo. O sea, que los van pasando de guerra en guerra, dice, ¿a ver dónde hay una guerra donde podamos echar a estos? Claro, y la cosa es, bueno, ¿y qué se les había perdido en Bizancio? Bueno, pues ya hemos contado que el rey Pedro quería quitarse de encima los almogábares como fuera, quitarse los de Sicilia. Y antes hemos mencionado a Roger de Flor, y esta va a ser una circunstancia crucial. Roger de Flor tenía que escaparse de Sicilia de cualquier manera. ¿Por qué? Bueno, este Roger de Flor es un personaje fascinante. Era hijo de un halconero del emperador Federico II, se había criado con los templarios, había sido templario él mismo, había sido cruzado en Tierra Santa, había dejado la orden del temple y acusado de quedarse con una parte del botín que no le pertenecía. Parece que la acusación es falsa, pero en cualquier caso, por eso tuvo que dejar la orden del temple, dejar Tierra Santa y entrar como mercenario al servicio de la corona de Aragón, que lo puso al frente de los almogábares, ¿no? Pero bueno, ahora Roger se encuentra en Sicilia con el papa y los franceses al lado y él, de familia imperial, es decir, enemigo del papa. Aragones, es decir, enemigo de Francia. Templario, por tanto, perseguido por franceses y por el papado, que tiene que marcharse de allí de cualquier manera porque teme que le van a entregar, ¿no? Bueno, pues en ese instante cuando hay que quitarse de encima a los almogábares, Roger se quiere marchar y no hay manera de salir, llega un mensaje angustiadísimo del emperador de Bizancio, que se llama Andrónico II, ¿por qué? Pues porque tiene ya a los turcos a tres días de Constantinopla. Está temiendo que los turcos entren a saco en Constantinopla, que caiga la ciudad, que caiga la capital, que caiga el imperio. Necesita refuerzos como sea y bueno, pues esa es la ocasión que todos esperaban. Porque los almogábares ya tienen donde colocarlos, Roger ya tiene donde escaparse, el rey se quita de encima el problema y todos contentos. Así que la flota aragonesa salió de Mesina, viajaban 4.000 almogábares, muchos de ellos con sus familias, además de 1.500 soldados de marinería. Roger en ese momento tenía 37 años y había pedido a Andrónico muy práctico él dos cosas, un título, un título nobiliario y una esposa. O sea, que quería sentar la cabeza Roger de Flor. A los 37 está bien. Que está bien, es una buena edad y el emperador Andrónico le dio las dos cosas, porque le nombró Megaduque, que es un título de la corte bizantina en un título importante y además le casó, le dio como esposa a la sobrina, a su sobrina María, la sobrina del emperador, que era un encanto búlgaro de 16 años, una chica deliciosa. Bueno, pues se aceleró la boda en Constantinopla. Esta historia de la boda hay que contarla. Hay que contarla porque ya da idea de cómo empiezan a liarla los almogábares esta vez en Constantinopla. Se casan en Constantinopla, que estaba protegido entonces por tropas genovesas que protegían a Bizancio. Después de la boda, pues un almogábar con esa pinta que hemos contado antes con la camisola y las abarcas de cuero y tal, se va paseando por la ciudad y dos genoveses que te los puedes imaginar pues todos polloperas y pintiparados. Muy italianos. Se ríen del almogábar. Amigas, se ríen del almogábar. Bueno, empieza una bronca, se convierten en batalla acampal y en degollina generalizada de genoveses hasta el punto de que Andrónico siente el mismo impulso que habían sentido todos. Que me quiten de encima a los almogábares como sea. Que hay que sacarlos de aquí. Esta vez los acompañarían tropas griegas y que se marchen, que se marchen junto con mercenarios alános, fíjate, de los que aquellos que invadieron España cuando era época de los abarcos, que se marchen a Turquía, a la península turca para quitárselos de encima y a ver si allí lejos por lo menos pues toda esta energía en fin, la encauzamos para algo positivo. Y en definitiva fueron a cumplir su misión porque habían ido para ayudar al emperador de Bizancio a defenderse de los turcos que ya empezaban a estrechar ese círculo que en breve acabaría derribando Constantinoplia y constituyéndola en Estambul. Bueno, entre tanto la gran compañía catalana de Almogábares que así se llamaba embarcó hacia tierras turcas para alivio de Andrónico y para terror de los turcos que quedaron hechos picadillos ya en el primer encuentro. Fue una cosa tremenda que Roger de Flor sabía que ellos eran muy pocos y que los turcos eran muchos pero también sabía que el suyo era un muy buen ejército y el de los turcos pues era un poco un aluvión de guerreros muy valerosos pero con un sentido de la disciplina como de niños de la Loxe de ahora una cosa terrible ¿no? Bueno, total que llegan a Cicico en el Peloponeso Roger de Flor ve que los turcos están acampados y distraídos es de noche y a medianoche entran bueno, entran y no dejan a nadie fue una cosa tremenda es decir los almogábares machacaron un ejército que les doblaba en número se apoderan de la ciudad y además van a pasar allí el invierno en Cicico pero mira aquí se vuelven a pelear y vuelven a pelear con sus vecinos y hemos contado que con el ejército iban mercenarios alanos que trabajaban para el emperador de Constantinople y que aquí venían bueno pues también se pelean los almogábares con los alanos ¿qué pasó? bueno pues pasó que en otra bronca de estas hay una reyerta y un almogábar mata al hijo del jefe de los alanos que se llamaba George sí porque ya no sabemos si es George o Georg que probablemente sería más de origen germánico probablemente más Georg ¿verdad? más Georg ya vemos de Georg pues bueno el asunto es que ahora además de estar amadas con los genoveses también estamos amadas con los mercenarios alanos bueno hay que decir que la gente sería decir que aunque entre sí se mataran en los descansos esto en la guerra no interfería mucho o sea todo el mundo tenía claro en el momento principal ellos estaban donde había que estar exactamente así es y así que los alanos pues siguen combatiendo junto a los almogábares como otro otro pueblo en realidad era un pueblo distinto que aparece por ahí que son los turcoples los turcoples es como se llaman unos turcos que en lugar de ser musulmanes eran cristianos y que en el momento de la gran guerra pues lo que hacen es pasar a combatir con el emperador de Bizancio en lugar de con de con los turcos musulmanes ¿no? bueno pasa el invierno la compañía acude va liberando ciudades sitiadas por los turcos claro los turcos que ya saben lo que ha pasado antes en Cicico en cuanto aparecen los almogábares huyen huyen despavoridos de todas partes los almogábares persianos los fugitivos es escabechina tras escabechina pero hay que contar lo que es asombroso es decir en este momento solo hay 3.000 almogábares en Turquía y sin embargo los turcos huyen en desbandada cada vez que aparecen porque la verdad que debe de ser de gente pues como decir con un pronto un poco tremendo ¿no? las escenas de la guerra las escenas de la guerra son terribles no conviene olvidar que estamos en 1203 que es una gran cruzada y hay un gran comentarista histórico de este episodio el catalán Francisco de Moncoada del siglo XVII ya militar y político al servicio de la corona española que tres siglos después explica estos episodios con esta victoria comenzaron a levantar cabeza las ciudades de Asia viendo que los nuestros habían dado principio a su libertad que los turcos tenían tan oprimida llegó esta opresión a tanto extremo que les quitaban las mujeres y los hijos para instruirles en su secta profanaban los templos y monasterios tan antiguos donde había depositados tantos cuerpos de santos y grande memoria de nuestra primitiva iglesia que tanto floreció en aquellas provincias trocando el verdadero culto en falsa y abominable adoración de su profeta pero como por los justos juicios de Dios estaba ya determinada la destrucción y servidumbre de todo aquel imperio y nación fue de poco provecho para alcanzar entera libertad todo lo que los nuestros hicieron parece que se confirmó con esto su perdición pues cuando los grandes remedios no curan la dolencia por la que se dan es casi cierta la muerte ya lo habíamos dicho antes era casi cierta la muerte de Bizancio ya muy presionada por los otomanos pero los nuestros como dice Moncada retrasarían este episodio siglo y medio pues ha habido dos momentos fundamentales en la lucha de España contra el Islam que fueron la que ya relatamos yo creo la batalla de Lepanto que fue evidentemente la reconquista española y la detención en el norte de África del Islam y este también fue un episodio cruzal la batalla decisiva se daría el año siguiente al pie del monte Tauro en la Anatolia interior y para reforzar a Roger y a la gente que con él venía allegados desde Sicilia Berenguer de Rocafort con otros 1200 almogávares fíjate que estamos hablando de una fuerza realmente muy limitada es decir poca gente pero bueno de nuevo la fuerza turca es muy superior pero de nuevo después de una batalla larguísima además serán derrotados los turcos pelean de día y de noche hay un almogávar que luego escribió una crónica Ramón Montané que dice a propósito de esta batalla dice feren tal carnicería que era meravella feren tal carnicería que era meravella hicieron tal carnicería que era meravella Montané era uno de los que estaba peleando bueno nunca más un ejército cristiano volvería a pisar estas tierras nunca más fue la última batalla que el ejército cristiano libró en territorio turco pero los almogávares habían cumplido pero habían hecho lo que tenían que hacer y volvieron volvieron en dirección occidental regresaron a Constantinopla allí fueron recibidos con honores por Andrónico que elevó a Roger de Flor a la condición de César me encantan los títulos bizantinos Megaduque César al mismo tiempo llegaba a Bizancio otro caudillo Berenguer de Entensa con 1500 almogávares más y nos encontramos en el invierno de 1305 que estaba acabando y entonces comienza una tragedia que teñirá Grecia de sangre pues sí porque fue una cosa fue una cosa tremenda fue una cosa más muy bizantina y es una de las razones por las cuales Bizancio terminó cayendo porque es que aquello era un nido de víboras mucha corrupción ¿qué ha pasado? bueno pues ha pasado lo siguiente Andrónico efectivamente ha honrado a Roger de Flor le ha hecho César pero desconfía ¿por qué desconfía? pues bueno porque teme que la compañía catalana que ahora tiene ya 7000 hombres 7000 hombres son pocos pero 7000 almogávares juntos son un peligro ¿verdad? bueno pretenden que estos intenten instaurar un poder independiente nada le puede hacer pensar realmente que lo quieran hacer pero él lo teme por otro lado los griegos romeos como lo llaman las crónicas llaman romeos a los griegos están muy celosos porque al fin y al cabo son unos extranjeros los que están tan victoriosos ¿no? y además tenemos un de dudas pendientes te recuerdo con genoveses y con alanos por las degollinas que hemos hecho por mal pronto total el emperador empieza a tejer una política insidiosa no paga a los almogávares para indisponerlos con sus jefes trata de dividir a los caudillos a Rugger y a los dos Berenguer el acto final fíjate que es una cosa de verdad de tragedia de tragedia clásica organiza Miguel el hijo del emperador andrónico un banquete de gala invita a Rugger de Flor y a un numeroso grupo de sus oficiales ¿por qué? pues hay que preparar una nueva campaña contra los turcos pero María la mujer de Rugger esta delicia búlgara de 16 años que es de la familia y sabe lo que hay le dice a Rugger que ni se le ocurra marcharse esto huele fatal fatal no vaya Rugger que esto me huele a imperio claro pero Rugger de Flor está obligado a acudir porque debe audiencia a Miguel al hijo del emperador así que marcha marcha con 200 caballeros de su hueste y no va a volver ninguno de ellos así lo cuenta Moncada el día antes de la partida de Rugger estando comiendo con el emperador Miguel y la emperatriz María gozando de la honra que sus príncipes le hacían entraron en la pieza donde se comía el alano George el turco plemeleco con muchos de los suyos y el griego Gregorio el primero cerró con Rugger y después de muchas heridas con ayuda de los suyos le cortó la cabeza y quedó el cuerpo despedazado entre las viandas y mesa del príncipe que se presumía había de ser prenda segurísima de amistad y no lugar donde se quitase la vida a un capitán amigo este desastrado fin tuvo Rugger de Flor hombre de gran valor y de mayor fortuna dichoso con sus enemigos y desdichado con sus amigos porque los unos le hicieron señalado y famoso capitán y los otros le quitaron la vida no se satisficieron los alanos con la muerte de Rugger porque al mismo tiempo acometieron a todos los catalanes y aragoneses que estaban en su compañía y con atroces muertes los despedazaron por Dios el cuerpo de Rugger despedazado entre las viandas y mesa del príncipe sí señora fue una matanza terrible fue una matanza terrible y no quedó ahí la cosa claro porque Miguel el hijo del emperador quería más en realidad lo que quería era acabar con todos los almogábares así que en Galípoli que esta ciudad era la base por así decir de toda la fuerza almogábar manda un gran ejército para acabar con los almogábares los dos Berenguer que se han quedado de jefes Berenguer de Rocafort y Berenguer de Intensa deciden enviar embajadores al emperador para buscar satisfacción del asesinato de Roger es decir no quieren declarar la guerra a Bizancio pero lo que quieren es satisfacer este asesinato pero los embajadores aragoneses son asesinados por orden del propio emperador y entonces la furia ya de los almogábares será terrible pasará la historia como la venganza catalana que es la venganza catalana y así se llaman los libros de historia la venganza catalana consistió en que los almogábares completamente fuera de sí se dedicaron a pasar a cuchillo todo lo que encontraron todo ese movimiento con dos piernas desde aquí durante toda la costa bueno fue terrible después de acabar con la población de Galípoli los almogábares se lanzan contra el ejército de Miguel y lo despedazan como para evitar cualquier tentación de huir lo que hacen los almogábares es hundir sus propias naves como luego hará Hernán Cortés y atacan al ejército bizantino que queda diezmado se cuentan los muertos por miles porque los almogábares no paran después de acabar con el grueso del ejército bizantino se van a perseguir a los mercenarios alanos que han matado a Roger de Flor y los diezman también esto es la venganza catalana y así es como se conoce en la historia este episodio que fue verdaderamente terrible así que sin cosas de poder y guerra se enfrentan ustedes a los aragoneses o por extensión a los catalanes tengan cuidado que pueden ocurrir cosas como estas venganzas catalanas después de este episodio los almogábares se organizaron como fuerza independiente fueron en 1308 contratados por el duque de Atenas para luchar contra los bizantinos pero como el duque no pagaba lo depusieron y se hicieron con el ducado exactamente así que por así decir aquí lo que hacen es encontrar casa van de mercenarios eran una fuerza errante pero a partir de este momento después del momento en que el duque de Atenas no les paga lo que hacen es deponerlo y convertirse ellos en los propietarios del ducado de Atenas que ponen bajo la corona de Aragón por supuesto y la corona de Aragón siempre va a estar avalando todas sus correrías en 1319 amplían su territorio toman el ducado de Neopatria que está en la región de Tesalia también en Grecia y bueno pues rodeados de enemigos por todas partes de turcos griegos franceses venecianos florentinos los almogábares organizan allí un núcleo político de obediencia de la corona de Aragón que consiguen hacer sobrevivir casi 100 años hasta 1388 fíjense ustedes casi 100 años va a durar la huella aragonesa en Grecia hasta 1388 terminará en manos de los florentinos que acabarán arrebatándosela pero por la hazaña de los almogábares de estos aragoneses trasplantados a la zona de Bizancio el rey de España que lo es de las dos Sicilias es también duque de Neopatria exactamente y esta es la gran por el camino a Aragón se convierte en una enorme potencia mediterránea y es llega a ser la gran aportación de la corona de Aragón a lo que será la España después de la reunificación en 1492 bueno fíjense todo lo que hicimos también por aquella zona muchísimas gracias José Javier Esparza hasta la semana que viene La tarde con Cristina Cadena Cope